Hablábamos del 7 de mayo en Las Vegas Nevada. Esa es la nueva arena, la arena T-Mobile, que debe de ser ahora el gran recinto, no nada más de boxeo, ya se está hablando para Las Vegas de quizás alguna franquicia de la NFL o quizás de la NBA, están apuntando en grande y quien va a inaugurar este escenario es el peleador mexicano Saúl El Tanelo Álvarez que estará enfrentando a Mirkan el próximo 7 de mayo. Un combate desigual en el peso, es de no creerse que Mirkan esté disputando un título mundial mediano cuando ni siquiera es welter a Mirkan, pero bueno, con respecto a este escenario la capacidad será para 20 mil espectadores, costó una fortuna, casi 400 millones de dólares. Está en Paradise Nevada, es en Las Vegas, ahí prácticamente insertado en Las Vegas. 6 de abril de 2016, la inauguración, habrá conciertos evidentemente de grandes artistas, de rock, de cualquier género musical, habrá UFC, habrá boxeo, habrá de todo, debe de ser una de las grandes arenas, debe de ser una maravilla, hay que estar ahí presentes para observarlo y contárselo a usted, pero por lo pronto boxística vente el Canelo contra Mirkan el 7 de mayo, ahí Juan. En una pelea dispareja, ya sabemos que Mirkan no es un peleador que esté peleando cerca de la división de peso Super Welter, ahora lo va a estar haciendo en la división de peso medio, que aparte no aguanta muchos golpes, imagínate un peleador que no aguanta golpes y que esté subiendo a la división de peso medio, donde Canelo Álvarez es un peleador potente, un peleador con pegada de la misma manera, que se mueve bastante bien, y subir la división de peso medio a Mirkan suele difícil, suena difícil, suena muy muy duro para Mirkan. Debe de ganar a Mirkan varios episodios por su velocidad, por sus piernas, porque es un buen peleador, el problema es que cuando le pongan la mano encima ahí se va a terminar el combate, y Canelo se ha convertido en un buen contragolpeador y debe de agarrar en cualquier momento a Mirkan. ¿Qué gana el Canelo, Juan Manuel, con esta pelea? Yo creo que no gana nada, ¿sabes qué gana? Lo importante que va a ganar es inaugurar el lugar de esta nueva arena. Eso es importante, inaugurar, ser el primer peleador mexicano que esté inaugurando este lugar en la arena T-Mobile de ahí en Las Vegas, pero en sí, en sí, en cuanto a rival, yo creo que no gana nada, no gana nada en cuestión de que no le van a poner muchos aprietos. En cuanto el Canelo se decida atacar, tirar combinaciones, y sabemos que las combinaciones del Canelo son potentes y muy certero, esta pelea se va a acabar. En cuanto el Canelo se decida, yo creo que esta pelea se acaba por la vea del mundo. Bueno, ¿tan desesperado está Mirkan? Lo estamos viendo, ya tiene como dos años diciendo, él comentaba que iba a pelear con Mayweather, estaba diciendo que iba a pelear con Dani García, incluso con Manny Pacquiao, con todo el mundo quería pelear, pero no peleaba con nadie, entonces ahorita le ofrecen la pelea, se ve la necesidad de poder subir, o de subir a la división de peso medio, peligroso para Mirkan.